En la policía realizó una inspección en un taller mecánico ubicado en la calle Rosales y secuestró un motor adulterado. Durante el accionar llevado adelante por la DDI La Costa, detallaron fuentes policiales, se constató que el lugar no tenía habilitación ni libro de registros, por lo que se secuestró. Tres cajas de cambio, cinco alternadores, seis motores, uno de ellos con numeración suprimida. Cuatro matafuegos, tres ruedas completas, tres escapes, cuatro ópticas, 15 correas, tres amortiguadores, un tanque de nafta y un tubo de gas. Como resultado, además, se aprendió a dos hombres mayores de edad.